Para ahondar más sobre esa visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y los temas que se abordaron, nos acompaña Ben Monterroso, asesor de Poder Latinx. Ben, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Almira, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Ben, por supuesto que esta reunión esperada por muchos inmigrantes aquí en Estados Unidos lanzó voladores a partir de lo dicho en ese balcón López Obrador, pero ¿realmente se podrá lograr una regularización de las personas que ya están en Estados Unidos después de esta reunión? Mira, yo creo que la necesidad de una reforma migratoria, la sabemos que es necesaria, que se pueda lograr una visita del presidente de México sería un milagro para mi punto de vista. Yo creo que se puede avanzar ciertos temas, pero la realidad de las cosas que tenemos que reconocer, que no existe la voluntad política en los Estados Unidos, y me refiero al Senado específicamente, no tenemos 60 votos que puedan apoyar una reforma migratoria, y lo único que quedaría sería que administrativamente el presidente Biden hiciera una amnistía, que no se puede decir amnistía, pero un TPS, Permiso de Trabajo Temporal para Todos. Para los que están acá. Eso está muy lejos de conseguirse, entonces las conversaciones son buenas siempre, y yo siempre he pensado de que entre más se siga notificando a la administración que se necesita, pero también tenemos que recordar, la inmigración es un resultado de falta de oportunidades de los países de donde venimos los migrantes. O sea, es una responsabilidad compartida, donde también qué está haciendo México, qué está haciendo Centroamérica, qué vamos a hacer en Sudamérica para asegurarnos que nuestra comunidad no tenga que arriesgar sus vidas para venir a buscar un sueño americano cuando lo podemos tener en nuestros propios países. Ven, precisamente hablando de eso, sabemos que México es un país clave en toda la cuestión migratoria, y más ahora con todas las caravanas, más ahora con la cantidad, el flujo de migrantes que se ha visto pasar por México, y lo vimos hace un mes, el presidente de México no vino, unido a otros países que también tienen millones de indocumentados en este lugar. ¿De qué manera se puede llegar a un arreglo? ¿De qué manera se pueden hacer escuchar? Mira, yo creo que esta reunión que se está dando en Washington está un poquito a destiempo. Bien, bien supiera, ha podido tener esta reunión en la Compa de las Américas, pero desafortunadamente no se dio. Yo creo que para beneficio de nuestra comunidad latina, la relación México-Estados Unidos es una relación que debe mantener sana lo más posible, porque de ello depende el bienestar de toda la comunidad latina, no solamente en los Estados Unidos, porque el 65% son de comunidad descendiente de mexicanos, pero también en Latinoamérica dependemos mucho de qué es la relación México-Estados Unidos se debe. Así es de que, qué lástima que no vinieron y se juntaron cuando hubo la oportunidad, pero qué bueno que lo están haciendo. Ahora mismo yo creo que los beneficiados políticamente son Biden y el propio López Obrador, porque crea alrededor de la comunidad una esperanza a largo plazo, pero yo creo que en definitiva a las puertas de las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos es favorable para Biden indiscutiblemente esta reunión. Definitivamente, yo creo que cada vez que hablamos del tema de la reforma migratoria de una manera responsable y humana, siempre diría yo que sería de beneficio para los políticos no solamente hablar de la reforma migratoria, no solamente hablar de un alivio migratorio, ya no hablemos de una reforma, hablemos de un alivio migratorio. Tenemos en este momento a cientos de miles de DACA esperando que pase algo en el Senado y en el Congreso, pero desafortunadamente no está pasando nada, a pesar de que tiene el apoyo. Y así como es, hay otras leyes estancadas. Entonces yo creo que tú lo dijiste, es que el proyecto de migración siempre seguirá siendo un proyecto de política y nosotros tenemos que seguir trabajando para asegurar de elegir políticos que vayan a verdaderamente resolver la situación. Muy bien, Ben, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y platicarnos un poco más de esta visita tan esperada del presidente mexicano a Estados Unidos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pasamos.